No se vea No se vea Aquí estamos ¿A dónde cerrar el aeropuerto? Acá dónde cerrar el aeropuerto Acabo de ver Yo veo que les caigamos por atrás Demos la vuelta por la pista y les caemos Espérenlo ¿Están bien ustedes? No, no, no No, no, no No, no No, no Yo voy a donde voy a No, aquí me voy a quedar Acá está, mira Aquí están No, no No, no Uy Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto No 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 ¿Dónde está? ¿Dónde? Man, estos son de otro lado ¿Dónde está? La llama, ahí está el mascar Oh, ¿es en la highway? No, 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 no La highway to hell La squadmate lost the fight Now they turn to base No, 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 no Sí, ¿Dónde está? No, 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 no Me pegaron de ahí, man, del fondo Damn, he getting tagged from another team Let's see, he's tumba Man, ¿qué onda con esos brothers? Man Man, están hard scooping 1000 metros